Significa un hito más para la Universidad Nacional, para la educación pública, muy importante, y porque acá se recupera el trabajo de alumnos, de personas que escriben, de personas que sueñan que son los adultos mayores, entonces es todo un logro haber podido reunir todos los artículos, las publicaciones en un solo libro. Un gran esfuerzo y por otra parte el apoyo incondicional de la Facultad de Ciencias Humanas y también a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Todo eso hace que sea doblemente importante y por otra parte es también un legado y un reconocimiento a la memoria colectiva de los adultos mayores, a su memoria personal, experiencial, y que en estos momentos hace falta tanto para los niños y para los jóvenes, así que desde ahí muy importante. ¿También ha tenido el reconocimiento del Consejo Liberante? Sí, también ha tenido el reconocimiento del Consejo Liberante de la Municipalidad de Río Cuarto como una experiencia educativa y digamos plena para la ciudadanía también. Sí, muy importante el reconocimiento. Profesora, por último, el lector, la lectora, ¿con qué se va a encontrar cuando adquiera este ejemplar? Bueno, yo creo que lo que queda después de la lectura es, de alguna manera, el deseo de seguir aprendiendo, el deseo de seguir apostando a la vida, que cada proyecto es una ilusión y esa ilusión lleva a seguir adelante por el camino, cualquiera sea el derrotero. También que la educación permite la trascendencia del sujeto, lo saca de su lugar común, del sentido común. Y por otra parte, invita al No Me Olvides, al No Me Olvides de Benedetti, con las palabras todas juntitas, el No Me Olvides. ¡Gracias!